Hola gente, ¿cómo andan? Hoy venimos a un nuevo lugar de Buenos Aires Venimos a descubrir el lugar de Chile Ya se ve por la puerta Yo no vine nunca, es la primera vez que venimos y tenemos muchas preguntas a ver si hay chinos de verdad que hay y vamos a ver si probamos cosas de chinos también Pero bueno, vamos a conocer juntos así que los invitamos a que vengan a conocer No, 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 no Luego aparte en su facultad estudiar español también estudió un poco de chino Sí, pero ya me olvidé de todo ¿Cómo te llamás? ¿Cómo se dice? Creo que se dice Wó Cháu Wó Cháu Wó Cháu Ni Hao Ni Hao Sería Hola Y bueno Básicamente lo único que sé Que aprendí Aprendí más pero no me acuerdo Capaz que hoy vamos a aprender algunas palabras más No dos Ya una cosa que nos sorprende, ni siquiera entramos Pero eso es de Corea Eso Esa es letra coreana, ¿no? Sí Eso es de San Japonés Sí Me suena a Japonés Yo creo que más allá de ser un barrio chino Es un barrio asiático No sé si en China también es famoso el choripán Pero acá hay choripán Sí Pero hay algunas tiendas que tienen el nombre Aparte en español tienen letra en chino Hay mucha gente Sí Hay sushi Sí ¿Eso tiene pinta que es chino? ¿Domplín o no? Sí Rabioles ¿Probaste alguna comida china vos? ¿Domplín y ravioles? ¿Tambanas? Sí Está rica A mí me gusta mucho la comida china Es muy rica Yo nunca probé nada Así que fue a ser coviste el primer día Bueno Está escribiendo en francés Sí Está escribiendo en francés Sí Está escribiendo en francés Restaurante chino Ahí a vuelta tenemos el detalle de los carteles de las calles Es rarísimo ver eso Son como puestos de comida No son restaurantes Hay bastante Más que restaurantes Así para sentarse Lo pedimos nosotros Hay más Comprar y Comiendo, caminando Claro O parado Pero bueno Como para ir probando las cosas así Pero ya quiero probar Ahora vamos a comprar acá Ahora lo que sí vemos Es que la gente que atiende los locales No sé si son chinos Pero tienen rasgos asiáticos Por lo menos Pero sí Pareciera que son chinos No hay un ambiente como que estás En China directamente Pero Te falta una música Si pusieran una música típica china Claro El ambiente cambiaría un poco Es lindo Es muy lindo Muy comercial Y mucha gente sobre todo No tenemos tanta experiencia grabando afuera No Y venir a un lugar que hay mucha mucha gente Es un poco Es una experiencia nueva Se siente rara Entramos a un mercado Todos productos asiáticos Que para mí son todos desconocidos Yo nunca en mi vida comí sushi ¿Vos sabías probaste, no? No La salsa verde Es de Japón Sé lo que es Pero no Es muy picante Pero Picante es mal No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es Akozai Es lindo que tenga la tipografía china Todos los productos Sí Ahí también THRINT TOFU NAFAY ERRENDOFU DOUGHT PAU KIMCHI Es el coreano Es el sabor Ese es el sabor Un café Un poco de langostino frutos del mar, sus respectivos especios ¿Qué es todo en chile? ¿Qué es eso? No sé qué Parece jengibre, ¿no? No, no es jengibre No sé si eso es manterracha o qué Nunca en mi vida vi eso Que está mirando No entiendo por qué está escrito en francés No, no tiene sentido Vas a ver qué es esta, ¿no? ¿Qué es? No sé Parece lichy, pero no es lichy Aloe vera con té verde Aloe vera con té verde No sabía qué era lichy No, no conocía Es muy rico Parece comida para gatos Sí, a mí me da curiosidad probar, pero tengo miedo de comprar y que no me guste y gastar plata al té Esto es increíble, mirá Cada uno tiene su propio plástico adentro Gastan mucha bolsa Sí Esto seguramente lo vieron de YouTube en algún lugar El duria es la fruta esa que tiene mucho, mucho olor Pero dicen que es muy rica Yo nunca la vi en persona Y acá venden caramelos de duria ¿Eso es de Corea? ¿Eso es de Corea? ¿De Corea eso? Sí Garra de poche Esa es ceratina que se toma así ¿A vos te da curiosidad o te da asquito de las cosas esas? ¿Eso? Sí Y es raro para mí porque no es mi cultura, así que no me gana de probar, pero capaz que sí es rico Como ñamo diciendo Casi todo tiene texto en francés ¿Qué agarraste? Hablo de coco, pero no sé qué es ¿Azúcar de coco? Es gustante Sí ¿Fideos chinos? Es un fideos de arroz Fideos de arroz Fideos de arroz Yo siento que pareciera tanza para ir a pescar esto, tanza para la caña ¿Qué es eso? Shukut Es un plato típico de Alsacia, que está en el este de Transya ¿De dónde es tu familia? Me huele así esa sesión Así que, con ojo Venimos a otro lugar Que es un bazar Acá, mirá Sí, pero no comen con eso Usa Palitos para los occidentales que no sabemos usar Esa es para comer la sopa de este día ¿Sí? Sí Y lo gira París en todos lados Súper villanito, ¿no? Sí Todo hondo Todo comido seco, ¿verdad? Todo comido seco, ¿verdad? Lo traducido también Cremolatti 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 en chino Hay una callecita Que va por abajo del viaducto del Tren Mitre Y acá pareciera todo que es más restaurantes que la otra calle que hay más mercados de productos, juguetes, cosas así Igual se tendrían tan picados Igual se tendrían tan picados Sí, se ve muy lindo, pero carito también, la verdad ¿A Alú le gusta mucho Corea? Sí ¿Se ve ganas de comer eso? Y se ve bueno, ¿no? No me gusta el sushi No es que no me gusta, pero tampoco soy fácil Es más o menos Yo personalmente nunca comí sushi y nunca fue algo que me llamó exclusivamente la... Bueno, tiene mucho sabor a pescado crudo Y es un sabor muy fuerte Así que me refiere a la que no le gusta el pescado No le va a gustar el sushi tampoco A mí nunca me llamó la atención Y yo siempre con las comidas fui... Cuando voy a un lugar a comer, de ir a comer algo que sé que me va a gustar Prefiero comerme una mirada ¿No te gusta salir? Que te suena el confort Y lo que pasa que también Gastar plata que no te guste lo que comes Es un bajón Así que... Yo voy Prefiero pedirme una... Una milanesa Ayer fuimos a tomar helado Fuimos a tomar helado Y... Había un sabor raro Que era chocolate con queso azúcar Pero... Me dio curiosidad Pero... Si vos pedís un sabor que no te gusta Te cae el helado Así que... Me dio curiosidad pero no lo voy a probar Me gusta el queso azúcar y obviamente me gusta el chocolate también Pero... Separados Es una mezcla rara Si Y si no te gusta el otro sabor quedó todo con... El chocolate con que se sube en que momento Se me ocurrió A quien se le ocurrió hacer esa mezcla Bueno Es una mezcla Pero nada más Esta zona es linda pero no... No es tan china la verdad Si se escucha que personaje no sé si es muy chino Un poquito de decoración Es el que... Muy lindo Es el que... Muy lindo Esto es japonés, no chino Hay un café Pareciera dibujitos animados, pareciera todo 2D Tengo una idea Que es muy bien ¿Qué pediste? La comida china, 2 dumplings y un wonton de cerdo No tengo idea de que sabor tiene cada cosa, no sé ni que tiene Pero lo vamos a probar Vamos a probar Un wonton de pollo Un wonton de cerdo Recomendado por Ludico que está bueno ¿Está bueno? ¿O más o menos? Si me gusta Es frito, no? Para los argentinos esto es como comer un pastelito con carne de cerdo Tiene el mismo sabor Si le pusiéramos dulce de batata, dulce de membrillo Sería un pastelito Pero así con cerdo La masa es dulce Y con el cerdo queda rico la verdad ¿Es dulce la masa? Para mi si ¿Y ahora? Ahora el 2D No le tengo tanta confianza ¿No? No, no sé ni que tiene Tiene cerdo y verduras Ah dentro esta relleno esto Si Yo pensé que era masa nomas Se ve bueno ¿Está bueno? Me gustó más este Y más sabor me imagino Tiene como cebolla todo Tiene cebolla Cerdo Y siente así como sabor a zapallito también Pero muy muy rico La masa Tiene olor a empanada Si La masa es como un pan que no está tan tostado Pero es rara la textura Es como media pegajosa Blanito ¿no? Pero muy rico la verdad Muy rica la comida china muy rica Ahora estás probando Lu Si ¿Qué tal te parece? La masa es dulce Si Pero Parece un poco calabaza Para mi parece calabaza Si tiene un poco de sabor Y el relleno también es muy rico Tienes ahora A verdura A verdura A empanada Si Muy rico Me gustan más estos que el wonton Pero Tranquilamente podría comer cualquier de los dos Que los dos me gustan Otra cosa que compramos Típico aquí al lado del mundo Casi el de la fortuna A ver como se ve Para mi No tiene sabor No, yo imagino que es harina con azúcar y nada más Si Se conoce la cara de una persona Pero no su corazón Pero no su corazón No tiene sabor Es cartón Tiene el mismo sabor Que la vaselita de un helado Tiene el mismo sabor que un cucurita Tiene una Si azúcar con Perna Con harina Con harina No es feo Pero tampoco algo que Se come Se come Bueno gente Este fue el paseo por el barrio chino La verdad A mi me gustó particularmente Pero por ahí Es un poco chiquito Creo yo Es para pasar un ratito a la tarde No es por ahí para venir el día entero Pero Recorrer muy rápido Si Por ahí si no vas a comer a un restaurante o algo La visita se hace rápida Pero lindo Por ahí No es barrio exclusivamente chino Sino que también Es más barrio de la comunidad asiática Porque hay mucha comida Japoniza No solamente cosas de China Pero la verdad Es muy lindo Simpático La gente que te atiende Son chinos o asiáticos Y Nada A mi me gusta La comida rica Aunque si también Hay que venir Y saber que Que va a haber mucha gente Por ahí no se puede Disfrutar de la mejor manera Porque tenes gente todo el tiempo Por ahí saca fotos Y sale la gente Pero bueno La verdad Lo recomendamos muy lindo Y nada A vos que te pareció? Pero por ahí le faltaba música china O algo típico Que te haga sentirte Que estas en el país Claro Me gusto Si No es que se siente como que estas en China Pero si Es lindo Y también lo venimos hablando con Lu Que lindo también debe ser Para la gente De los países asiáticos Venir y ver esto Porque Imagínense ustedes Si van a otro país Y Hay un barrio argentino Un barrio argentino en París Por ahí Yo estaría orgulloso Así que Que nada Seguramente La gente de esa comunidad Se siente muy feliz también Que recomiendo Seguir comiendo comida china Si va a los supermercados Claro Y conseguir productos chinos y todo Eso está bien Y también Si ustedes tienen ganas De hacer algo de cocina china Seguramente este es el lugar correcto Para venir a buscar las cosas También para probar comida Lo que probamos nosotros Me gusto Yo nunca había comido nada De comida asiática Y fue mi Mi introducción con comida china Y me gusto Así que Que nada gente Nosotros vamos a despedir el video por acá Espero que les haya gustado Si quieren Dejen un like Suscribanse Y nosotros les mandamos un beso Gracias 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 Gracias